Felicitaciones en primer lugar. Muchas gracias y saludo a todos los de Belville. Muy bien. Contanos algo, bueno, ¿qué te ha parecido esta organización, este maratón, el circuito que se ha creado? Sí va a ser un poco por dentro del parque, pero bueno, no se pudo hacer por cuestiones de la tormenta de la semana pasada, pero bueno, ¿qué te ha parecido esto? Sí, una lástima que nos hizo dentro del parque, fue un parque precioso, pero el circuito que se marcó por las calles estuvo bárbaro. Era un circuito bastante ligero, bastante lindo, y lugares donde había mucha gente que te aplaudía, te alentaba, muy bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿sos habitual competidor de este tipo de competencias? Sí, sí, ya hace 30 años que corro, ya estoy en los veteranos ya, en los veteranos ya, sí. Y hace 30 años que corro ya. Felicitaciones porque esto demanda mucho esfuerzo, realmente hay que tener una preparación física muy especial, en eso, bueno, seguramente pone la mano tu preparador, ¿no? Sí, se lo debo a él, que me das con todo, por eso ando como ando. Sí, es duro, el estrenamiento es duro, pero usarla con gusto, no pica, dice, así que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, reiteramos la felicitación, Germán, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, Juan Farías me contaba recién que tiene una relación de muchos años con la ciudad de Belville, alguna vez fue competidor también, y en esas ocasiones, bueno, desarrollaste una relación de amistad también con, quien en aquella época también competía, con la profesora Patricia San Pietro. Así es, ante todo, buenos días. Sí, Belville me une en la relación con Patricia San Pietro, bueno, ahora, bueno, tuvimos la suerte de venir con Germán, y vine con mi hija, que también practica atletismo, y tengo el placer de conocer también a Clarita Bayocho, una destacada atleta belvillense, y bueno, hemos ido junto a los Juegos Evita, que recientemente, tenemos una relación muy estrella con Belville. Muy bien, muy bien. Bueno, y preparando gente para este tipo de competencias que son muy sacrificadas, el atletismo por ahí no deja demasiados dividendos, y realmente se hace de vocación, por ganas, ¿no? Sí, es bien amateur, no tenemos remuneraciones algunas más, generalmente la mayor parte del esfuerzo a nivel monetario sale de los atletas mismos, pero bueno, no, en el caso de Germán es muy aplicado, está muy consciente de todos los pasos que hay que seguir, es respetuoso de eso, y bueno, ahora, no quiso decir, pero estamos preparando el mundial en, ¿dónde es el mundial? En Brasil. Sí, que para este año en 10.000 y posiblemente en 5.000. También participó de la competencia el atleta ciego Gustavo Peralta, quien tuvo por primera vez como guía a Roberto González. Sí, sí, gracias a Dios, este año tuvimos la suerte de correr 14 maratones, con esta son 10 primeros puestos, 3 segundos y un cuarto, y una experiencia muy hermosa porque corrí con Robertito, que hace rato que queríamos correr juntos, bueno, esta vuelta se dio, gracias a Dios. Muy bien, muy bien, bueno, felicitaciones por el esfuerzo, por las ganas, por la garra que le pones a esto, ¿eh? Sí, sí, gracias a Dios, que gracias a él tengo toda la fortaleza que tengo, le doy gracias al profe de Petri, de que lunes a sábado estamos todos los días entrenando, así que para nosotros, para mí es un orgullo. Muy bien, Roberto, bueno, fuiste los ojos en este caso. Sí, para mí fue realmente una experiencia inolvidable porque acompañarlo a él en esto realmente me emocionó muchísimo, es una experiencia muy linda, muy, muy reconfortante para el espíritu. Muy bueno. ¿Lo habéis acompañado en otras competencias ya o es la primera vez? No, 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 es la primera vez, es la primera vez y yo le pedí que por favor me diera la oportunidad en alguna ocasión porque él ya tiene su entrenador, su gente que permanentemente lo acompaña. Claro. Entonces por ahí para él es difícil caer en los brazos de otro, digamos, porque está acostumbrado ya a correr con cierta gente, pero para mí fue maravilloso, yo le agradezco muchísimo. En la categoría mujeres, la ganadora de la competencia principal fue Noelia Zavala. Sí, es así, ganadora en 10 kilómetros en general y en mi categoría, muy contenta. Bueno, ¿cómo viste la organización de este maratón? ¿Realmente contó con la cantidad de gente que ustedes esperaban? Sí, la verdad que la organización, excelente, hay que destacar eso. Sí, sí, la verdad que esperábamos mucha cantidad de personas y bueno, y nos sorprendieron. La verdad que sí, ha venido gente de distintos puntos de la provincia y muy conforme, muy conforme con la gente que ha venido. Llegaron prácticamente con la tormenta a la meta, ¿no? Sí, sí, la primera vuelta de 5 kilómetros veíamos que se estaba formando la tormenta y bueno, la segunda vuelta la tuvimos que hacer fuerte para llegar antes de ella. ¿La última competencia del año o queda alguna todavía? No, me despido justamente el 31 de diciembre en la ciudad de Río Cuarto, en la carrera de los dos años y arranco, bueno, en enero, en Entre Ríos, Concordia, el 12 de enero. La nota curiosa de la prueba estuvo dada por el competidor Franco Catelar, de Pozo del Molle, quien corrió descalzo por una lesión que soporta en los pies. Porque tengo el dedo del pie lastimado y bueno, no aguanto la zapatilla, la zapatilla me hace doler mucho, entonces quise probar, probé y me gustó. ¿Me gustó? ¿Ah, sí? O sea que de ahora en más por ahí hasta lo vas a hacer más seguido. Tengo ganas de probar en alguna competencia más larga, a ver si se puede llegar, está bueno, está bueno. ¿Siempre sos este corredor así, habitual corredor en las competencias? Sí, empecé este año a correr, ya he corrido alrededor de 15 maratones y bueno, me gustó, ahí ya están los compañeros que me están haciendo raíz. Así que sí, ya corrimos varias, vamos a todos lados, cuando se puede. ¿Gostó un poquito más en estas cuadras de piedra, de empedrado, no? Ahí fue más difícil. Sí, ahí en el lado 15 se sintió un poco más, se sintió el dolor en los pies, pero... La cuestión era correr, sí o sí. Era correr, tenía ganas de correr, me saqué las ganas. ¿Y cómo terminaste? Entré cuarto en la que tenía el 5 kilómetros. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Otra nota destacada la dio Orlando Britos, quien a los 78 años de edad completó el recorrido. 10 kilómetros, creo que ya es 51 minutos. 51 minutos, muy bien. Bueno, eso habla indudablemente de una preparación física y una conducta de vida para poder hacer este tipo de competencias. Sí, yo creo que tenés razón. Hay que cuidarse de la salud, no fumar, no beber demasiado, comer como corresponde y hacer práctica de ejercicio al aire libre para poder tener una vida en la etapa esta mejor que haciendo las otras cosas que no corresponden. Nuestras felicitaciones realmente por el esfuerzo. Gracias y saludos para todos. Gracias por todo. Chao. Y también la ex atleta Roxana Coronati, recientemente reconocida como ciudadana destacada de Belville, participó de la prueba acompañando a unos de sus hijos. Sí, sí, la verdad que es agradable toda esta situación, estos momentos. Siempre que puedo voy, aunque sea, caminando y trotando para alimentar un poco las ganas a mis hijos, a los chicos chicos. Tengo el más chiquitito que tiene 6 años y me gusta acompañarlo. El otro es futbolista, entonces también practica algo de deporte. Y también un poco para estar con la familia, con mi marido y pasarlo bien. Muy bien. En realidad, ¿hacía mucho tiempo que no estabas en una competencia así organizada de este tipo? No, ya competí en la maratona anterior que se hizo acá adentro. Ah, muy bien. Sí, competimos también con el más chiquito mío, que bueno, un poco trotamos, un poco caminamos, porque la idea es de que él llegue a cubrir toda la distancia. Y se hicimos las dos veces, las 5 kilómetros. En cuanto a los hombres, Nicolás Camponcelli fue el belvicense de mejor ubicación en la clasificación general. En la general terminé sexto y bueno, tercero en mi categoría, con un tiempo de 31 minutos aproximadamente. Y bueno, muy contento, porque bueno, hace muy poquito que me estoy largando este tipo de eventos y bueno, muy feliz. Muy feliz. Nicolás, bueno, ¿por qué te dedicaste o por qué te decidiste a correr este tipo de competencias de mucho esfuerzo? Bueno, ya hace desde el principio del año que vengo participando en carreras de mountain bike junto al grupo La Fuente. Y bueno, correr siempre troté, siempre anduve por mi cuenta y bueno, este año también me fui involucrando en las carreras de maratón. Es la tercera que corro en el año y bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien.